Kimberly Flores de Nueva Cuenta está envuelta en la polémica la esposa de Edwin Luna Kimberly Flores de Nueva Cuenta se encuentra en la controversia pues visitó las instalaciones de una conocida televisora en México para ver a su amorcito quien grababa un musical para las celebraciones de las fiestas mexicanas fue ahí cuando la prensa se acercó a Kim pues querían cuestionarla sobre el que sigue siendo un polémico tema la propina y es que la guatemalteca se niega a hablar del bochornoso incidente que circuló por todos los programas de chismes de espectáculos y las redes sociales ¿Está lejos? No, pues ya no, ya no, ya no Dejó, dejó la propina pues Todo eso dejó, mira que lindo queda divorcio Ah, los tacos Oye, podemos pasar a contar huevos Así que el safarrancho se armó cuando Kimberly Flores se negó a dar declaraciones pues los reporteros cuestionaban su negativa a hablar del tema Un camarógrafo se cayó al suelo y ella misma subió a sus redes sociales un video de lo sucedido antes de que se transversara la información Si quieres saber lo que sucedió según las propias grabaciones de Kim pues te invito a que te quedes viendo este video Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos y comenzamos Comenzamos El es el que les voy a mostrar Aquí es el que me graba mi día a día Entonces, me dicen, pobre Iván que no descansa ¿Verdad que sí? Es que la gente pensará que es Tony Horset Y no, son lapsitos De hecho, ayer lo grabé porque ayer sí tuve Unos detalles, pero es parte de hecho, parte de la vida Nosotros no grabamos, pero ya estoy con todo Y es que les diré, cuando nos vemos en los canarios Y ahorita llevo unas ganas de verlo de Catachaco, de Vecano Ayer me llevó flores, pero la voy a grabar hasta hoy Y esos detalles que nos vemos en los canarios Y esos detalles que nos vemos en los canarios que nos vemos en la corte Y que haya unas flores hermosas Todo eso me tiene que ver en los canarios De que él viaja, que yo viaje Es un lugar, no sé si es que también me tiene que ver en la corte Entonces, en mi caso, que consiguiera Es una tonalidad tan humana Gracias a ti Gracias a ti Así son las novelas pues Siempre hay una mala, una buena Una tonta Una vicueña, una borracha Pues así es Así es, estos tipos de reality Ay, que buena mala Por el aire De eso se trata Estamos en la ciudad de México Esperando maleta Lo bueno que no tenemos tanta prisa Pero tenemos que aterrizar como a las 12.30 Y estamos aterrizando a la 1.40 Yo me quedé bien dormida Porque ya estaba desvelada Pero dice Ángel que estuvo como una hora en el aire Esperando poder aterrizar Porque como que se montaron varios aviones Como tráfico Tráfico aéreo Una vez la gente se rió cuando yo dije tráfico aéreo Pero de verdad si no lo saben Investíguenme si existe el tráfico aéreo Bueno, espera mañana Ya en la Ciudad de México Tengo otra vez hambre Y acabo de comer Como nos venga este hermoso día Ya se siente fresco Ya se siente fresco Ay, a mi bebé los ama Cuando vengamos pasando a ser casineritos Le encanta Los tiene de colección Y ya se siente fresco Y ya se siente fresco Y ya se siente fresco A ver, el tren Este es el otro Y ya se siente fresco No, pero es que se siente fresco Vamos a quitar esa Y ya se siente fresco Gracias Gracias, Piersen. Me empiezan los aretes. ¿Dónde están, Diego? Ahí están. ¿Verdad que fue a dar la vuelta? No, sí, estamos afuera. Porque ya llevaba el chorro. ¿De dónde? Sí, ahorita estaba dando la vuelta. Otra vez regresó a ese porque yo los había dejado. Tiene un chingo de calaveras. Sí, ya lo viste. ¿Verdad? ¿Ya lo viste? Mira, todo esto es como de hombre, ¿no? Esta área está bien fin, mamá. Mira que es como... Mira que chula. Oh, mamá. Sí, es friendly de hombre. Pero buscabas algo exótico, Edna, y no es esta padre. ¿Por qué es esta, Edna? Sí, otra es la otra en casa. Todo está bien lindo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, está rica la favorita para esta temporada. Bueno, de hecho, yo también tengo varias cositas. No sé cómo se han necesitado. Pues no tenía nada así como en especial. Solo pasé de ir. ¿Querías? Sí. Mira, porque también está la subadera. ¿Te enseña? Mira, está la subadera también. A ver, te la puedo traer si gustas. ¿Esa es de Ceci? Sí, un poquito más gruesa. Como de algodón. ¿Comida? No hay peso. No hay peso. No hay peso. Pero igual venía por negro. El negro estaba más caro. Ah, pues para el padre. Ajá. Está divino. ¿Esa no te combina? No, eso me dijo que me combina. Pero yo tengo mucha ropa verde. Como está en temporada, pues solo verde, verde, verde. Me voy a traer. Pero está muy bonita. Sí, pero sí tengo una nueva ya. ¿Y un gatito? ¿Aquí tiene nadie? ¿Uno? ¿Uno? ¿Qué es lo que está? Acá tiene sus plásticos. Mejor. ¿Ya ni verdad? No, que no traiga pensadores. Ahorita se los quita. Y ese tiene baño de oro de 24 kilates, el corazón de Deloitte. Entonces, si quiero empeñar, me agarro con la... Pues mira, están los plásticos aquí todavía. Estos son plásticos que trae las cosas. ¿Sí? Sí. Ok. Ahorita me vine a meter. Sí. No tengas ansor ¿Me encanta despieres? Sí, despieres Pero, pero es grande Así también como los que yo uso Que me cabe la billetera, el celular y todo Ay, está bien bonito Bueno, ya aquí ya le voy Ya nos vamos para allá porque ya viene cerca tú Me dijo Ángel ¿No? Porque ya voy Ya anda emocionado que ya voy Y fue su la billetera Ya la vi Mira Mira que eso también para mí Sí, es que el verde ahorita es Bueno, yo todo lo quiero ver Sí, es lo de la tendencia ahorita Sí, divino Bueno, voy a apagar lo que Ya le dijiste al señor que se venga Ya apago y nos vamos Pero voy a ir así como los caballos Cuando mueves por los lados Porque me ando parando en cada tienda Ya vine a alcanzar a mi marido Después de todo lo que hicimos hoy Ya vine a alcanzarlo Ahorita nos están haciendo como unas grabaciones Ya saben para el 15 de septiembre Otra calosa Y nos vamos Ya para Puebla Así que falta un poquito y ya Tiene mucho sed Que otro al baño Y los medios están ahí Esperándonos Recuerden Nos escapamos En esa comisión Manda el hombre ¿Está bien o qué? ¿Qué onda? ¿Para dónde agarro? Vente ¿Me esperas aquí con ellos? Te voy a sacar por acá ¿Qué venido? ¿Qué venido? Por favor Vamos Sí, yo puedo abrir, yo puedo abrir. Ok, ¿dónde está el vino? Ok. Estamos dándole la mano. Aquí también hay medios. Sí, me pongo en frente. Hola, ¿cómo estás? Yo vine solo a visitar, ahí está mi marido. ¿Cómo te gustó? ¿Qué gusto? ¿Qué es tu polémica? ¿Por qué no? ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué no quiere hablar? ¿Ya? Ahí vean mis videos y las saquen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién vendría rapidísimo? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no puedo hablar? No puedo hablar. No me tienen permitido. Bueno, pero, ya vamos a hacer el tiempo. Pero lo que sí, es un hecho, es que te robaron. No puedo hablar, chicos. ¿Y qué piensas en todo eso que pasó en Reyes? Han pasado un montón. ¿Tú creaste ese video? A ver, si ustedes son los bien informados, se van a dejar que me salga el video. ¿Pero por qué no lo pueden hablar? Pero ustedes lo pueden ver. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! Es que ¿por qué no te paras? Eso no pasaría, si tú no me lo entiendes. Todo lo pueden ver en mis videos. ¿Pero por qué no se hagan hablar? No, no es negocio. Ah, no, pues para ti tal vez sí lo es. Nosotros te apoyamos. Tú estás generando, mi vida. ¿Qué estás generando? ¿Qué fue lo que pasó con la patina, se fue? Pero lo vieron en mi video. Ustedes mismos agarraron la nota. Si hablas, evitas todo esto. Con permiso. Gracias. Te quedé con la patina de fin de mí. Bueno. Bueno, qué bueno que todo está grabado. ¿Qué quedó? Les voy a explicar un poquito lo que pasó ahorita con los medios. ¿Por qué yo no les doy entrevistas ahorita? Una, porque no está permitido hasta que lance mi reality show. Pero les explica, si no se entiende. Me dolió mucho la persona que se cayó. Porque su cámara. Que conste que yo no toqué a nadie. Porque después dice que yo lo tiré. Y dos, son preguntas de mis mismos videos. Ellos dicen que por qué yo lo quiero monetizar. Estoy hablando de mí mismo. Ellos están hablando de mí. Entonces, la explicación que dé. Siempre, siempre la van a voltear. Entonces, si uno habla, igual lo van a voltear. Porque ellos nunca van a sacar algo bueno de uno. Nunca. Amo a los medios, los respeto. Pero ahorita no puedo hablar porque yo también tengo un contrato para un reality show. Y a veces no lo entienden. Y uno les dice, en serio, ahorita no puedo hasta que lo lance, hasta que me den los medios. Porque vamos a hacer una gira de medios. Por eso les digo, porque no puedo hablar de nada más. Y pues, en la propina, ¿qué les más les tiene? Si es un video mío. Entonces, de verdad me dolió mucho la persona que se cayó. No fue mi intención. Como en los otros videos donde estuve con mi marido y también la chica. Que, pues no sé, que se tuvo que salir. Pero créanme que no es porque yo lo desee. Que pase todas estas cosas. Pues así, la explicación de Kimberly Flores ante lo sucedido. Si se ve bastante estresada, afligida en el video por lo que sucedió. Pero como ella ya lo había dicho antes en un en vivo. Que era la última vez que aclaraba lo de la propina. Y aunque la explicación era un tanto rara. Pues ella finalizó el tema con ese en vivo. Y ahora se niega a hablar ante la prensa. Que obviamente se molestó. Y pues ahí están los resultados de esta fallida. Pues no entrevista porque no respondió nada. Pero pues este fallido intento de entrevista. Ahora es momento de que ustedes me dejen saber en los comentarios. ¿Qué es lo que opinan? Y ahora quiero hacerte una atenta invitación. Para que conozcas un nuevo canal de YouTube. Que se llama Los Famosos. En donde podrás encontrar videos muy interesantes. Con las curiosidades de sus artistas favoritos del regional mexicano. Como Cristian Nodal, Edwin Cass, Julián Álvarez y muchos más. No lo olvides el canal se llama Los Famosos. Échate una vueltecita por allá. Pégale un vistazo y suscríbete. Te dejaré el link de algún video de este canal en el primer comentario. Así que dale click y por allá te esperamos. Hemos llegado al final de este video y si te gustó suscríbete al canal para más contenido como este. Activa las notificaciones dándole click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video y seas de los primeros en verlo. No te vayas a ir sin antes dejar tu comentario es muy muy importante. También puedes dar like, puedes compartir si así lo deseas. Gracias por ver hasta el final. Y yo te espero en un siguiente video de Noticias de la Red. Hasta la próxima.